¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me encantan también las cremitas, los serums, ese tipo de cosas, es lindo y en esta época de Navidad a veces compran los famosos kits que vienen varias a la misma vez, entonces me gusta eso. ¿Todo en uno? ¡Suscríbete al canal! Claro, Rafael Nadal lanzó, bueno, para apoyar a nuestros artistas hispanos, Rafael Nadal hace una fragancia, mejor tenista del mundo, ahora también tiene fragancia fabulosa. Y yo creo que obviamente se trata, tenemos que acordarnos varias cosas antes de salir a comprar regalos, hacer la lista, hacer el presupuesto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Susan, va a instalar la información en pantalla, ustedes pueden simplemente ingresen a www.mydailycafe.com, Susan, tendrá todos, todas, todas. ¡Listos, listos para la Navidad! Bueno, ahora sigo contigo, Ailín, voy preparando tu perfume. Sí, precisamente. Sí, precisamente.